Con nosotros el periodista Arturo Torres, es el director de Código Vidrio, que es un portal de investigación. Arturo, bueno, esto, déjalas claras, esto que todos los comentaban, pero que ahora parece ser una realidad. Esta presión política que hacían, sea el presidente Correa o el vicepresidente Clasins, entonces, a, en este caso, el director de la Agencia de Revolución y Control de Carburoso. Esto se da en un contexto particular del 2014. ¿Cómo llegas tú a tener ese video? Bueno, básicamente, nosotros hace más o menos tres meses veníamos siguiendo un poco el proceso de cómo evolucionaba el tema de Jorge Glass por las alertas que se daban en la cárcel. Y en medio de eso pudimos tener información de una fuente que, preocupada por lo que estaba pasando, porque no se conocían cosas que habían ocurrido desde el año 2012, tenía información relevante sobre el tema, video, un video relevante sobre estas reuniones. Y ahí empezamos estos contactos con una fuente bastante confiable, porque confirmamos quién era la fuente, o sea, su credibilidad. Si no era una persona interesada que nos quería filtrar un material que podría estar trucado, luego verificamos qué tipo de video era, si estaba bien, no estaba trucado, estaba completo el video y bien. Entonces, en esas circunstancias es que precisamente empezamos a procesar la información y empieza la coyuntura del habeas corpus. Y la verdad, nosotros estábamos procesando para tener ese video luego, porque es grande, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura? Dura más de 40 minutos, por lo menos toda la conversación, porque se abordan algunos temas. Pero ya en medio de la coyuntura es que nosotros empezamos a trabajar sobre temas que consideramos relevantes. Y esos son los que hemos publicado. Y ahí es cuando aparecen estos temas sobre básicamente el contexto que eran las elecciones de febrero del 2014, porque este video fue grabado el 5 de febrero a las 10 y 30 de la noche en la vicepresidencia. Glass acababa de llegar de una reunión. Y si me permites, Arturo, nosotros tenemos precisamente justo esta parte de cómo estaba el ex vicepresidente Jorge Glass. Lo que tú dices, era 2014, se acercaban las seccionales y precisamente podemos ver un cachito del video que demuestra en qué contexto se desarrollaba esta reunión. Veamos. Muy bien, Arturo, y también nos surge la duda. Tú nos dices que se tenía ya la investigación de hace tres meses aproximadamente, pero este video sale justo un día antes de que se analizara el habeas corpus. ¿Por qué medir también estos tiempos? ¿Por qué esta decisión de sacarlo justo un día antes de que iniciara la audiencia del ex vicepresidente para analizar este habeas corpus? Bueno, íbamos a publicar el video antes, pero no teníamos cómo ubicar a Cortázar, a José Luis Cortázar. Insistimos y por eso esperamos varios días hasta que nos responda, ¿no es cierto? Y bueno, no teníamos respuesta de Cortázar, nosotros ya teníamos toda la información, la contextualización del hecho, la verificación de que el video era relevante y precisamente estimamos ya editorialmente que era el momento de sacar el video. O sea, está en medio de muchos temas de interés público y no, bueno, se ha hablado de un cálculo político. Básicamente los periodistas publicamos cuando tenemos todos los procesos cubiertos y verificados. Y este fue el caso de la oportunidad, además coyuntural, de poder divulgar esta información. En buena hora, tú te refieres también a que se buscó también la parte de Cortázar y el día de ayer ha salido un extracto con una nueva cuenta creada por él, precisamente diciendo que el video está trucado, que está, digamos, editado, Arturo. Sí, él menciona que está manipulado y que básicamente hay, que nunca le dieron ninguna orden, lo cual es totalmente contradictorio con lo que él menciona y Glass menciona. O sea, los periodistas no vamos a trucar un video, no vamos a falsear una voz, eso es un delito. Los periodistas no cometemos delitos. Los periodistas, cuando podemos y lo confirmamos, los denunciamos. En este caso, quién, si puede haber cometido un delito, es Cortázar. Porque él tenía esta información y él admite que grabó el video, ojo. Que él grabó el video sin consentimiento. Y Arturo, justamente eso te quería preguntar, porque la gente, para que lo tenga claro, Cortázar, no les entrega a ustedes el video, esto es una fuente aparte. Pero esa fuente les explica por qué Cortázar grabó, o cuáles eran sus intenciones de haber filmado a Jorge Glass en este ambiente íntimo, hablando sobre temas de coyuntura. Precisamente, él no tiene una, o sea, él tuvo una actitud ambivalente. Al inicio empieza a investigar desde la agencia de regulación, con una comisión de técnicos, que le dicen que la fórmula para calcular el precio del petróleo, del barril de petróleo, estaba mal. Cuando se entregaron en el 2012 varios campos petroleros del gobierno de Rafael Correa. Y ahí es que empieza todo esto. Entonces, por eso es que él va donde Glass ese día, para decirle, mira, estoy investigando esto. Y Glass le pone y le dice, ¿sabe qué? No te metas aquí. Porque este tema es un tema que nosotros hemos tratado y tú más bien mantente al margen, ¿no es cierto? Y él eso es lo que hace. Esa es un poco la situación de cómo fue evolucionando el tema. Pero Cortázar tendrá más videos, Arturo. Sí, sí, es que yo, el patrón es que él grababa todo. Absolutamente todas las reuniones así, con autoridades, no sé con qué fin. Ese era nuestro propósito cuando le buscábamos para ubicarle. O sea, ¿por qué grababa? Y si grababa, y evidentemente ahí pueden haber hechos de corrupción o posibles delitos, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no usó esos... ¿Por qué le está admitiendo ayer en redes sociales que el video lo hizo él? ¿Cómo es que grabó y no denunció como autoridad de control ante la fiscalía, por ejemplo? Y ahora sí sale, luego de que nosotros hemos divulgado los videos. Arturo, solo para contextualizar, para quienes no saben, el señor José Luis Cortázar, es un hombre muy cercano a Rafael Correa, fue su amigo íntimo de la infancia en el Colegio de San José del Salle. Eran miembros del grupo de Boy Scouts. Hay fotos del señor Correa y del señor Cortázar, muy chicos, de dos años, donde estaban en el grupo de Scouts. Pero además el señor Cortázar fue miembro de la Marina. Y trabajaba en la Dirección de Inteligencia de la Marina hasta que se retiró. Y luego fue el jefe de seguridad del señor Correa en la campaña electoral. Y luego tuvo, entre algunas funciones, secretario anticorrupción, si no me equivocas. Justamente eso. Entonces, ese es el contexto de que el señor Cortázar... ¿Por qué graba? Pues bien, para los que saben y están en la actividad militar, quienes han estado en estas Direcciones de Inteligencia siempre tienen esa manía de grabar sus cosas por seguridad. Los expertos en estos temas podrán sacar las conclusiones. Pero claro, el tema, Arturo, y aquí va la siguiente pregunta. Tú decías que vas a colaborar con la Fiscalía en el caso de que la Fiscalía inicie una acción de vendetta pública, en este caso, al ser la autoridad competente. Que imagino lo va a hacer, o por lo menos esperamos. ¿Qué delito, o mejor dicho, cómo podría aportar este video, o las partes del video que considere la autoridad y que son meritorias para investigar algún presunto delito? Bueno, yo estimo que las autoridades serán las que definan. Pero de los indicios que se ven en los videos, ahí puede haber un abuso de fondos públicos, porque básicamente se toman decisiones para beneficiar a un partido político, diciéndole al director de la Agencia de Regulación y Control que amplíe los cupos de la gasolina en la frontera que estaban cerrados. Y él mismo dice que una cosa hice por escrito, pero les abrí mucho más el cupo. Ojo, él lo dice. Y Glass habla de abrimos la venta de los explosivos. Eso también está regulado. Ahí hay violaciones, posibles violaciones legales. ¿Por qué hablamos del sector fronterizo? Él habla de sucumbíos, donde todo el tema de la minería ilegal que ahora estamos viviendo también en Napo y Orellana, que dos años antes se vivió en Esmeraldas, cuando fueron todas estas retroexcavadoras para hacer estos operativos que les hicieron estallar a los motores y todo eso, ellos estaban conscientes del tema de la minería ilegal. Y sin embargo, por motivos clientelares, porque estaban perdiendo en las elecciones, como también se señala en el video, abren todo. Son capaces de difundir y de obtener muchos más votos porque sabían que estaban... Que llegó la caída de Alianza País en ese momento, en las seccionales, cuando perdieron prácticamente todo el país. Entonces, hay un motivo particular para beneficiar al partido de gobierno utilizando fondos públicos o recursos públicos porque esas decisiones implicaban también problemas para la seguridad incluso del Estado. Ahora, Arturo, se habla mucho de que Cortázar rompe el silencio por ciertas presiones que puede haber recibido. En el caso de ustedes, hay un ataque de trolls, evidentemente, que dicen que el video fue trucado, tú ya lo has aclarado, pero ¿has recibido amenazas o incluso alguna llamada, por ejemplo, de Jorge Iglesias? No, 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 no he recibido ninguna llamada. Yo, la verdad, tengo preocupación porque hay personas que han empezado a ser seguidas, vinculadas y que estuvieron trabajando en esa época con Cortázar, de lo que yo conozco, porque he estado cerca del proceso, como decía en la verificación y todo eso. Entonces, me parece que por ahí hay que estar atentos, ¿no es cierto?, sobre cuáles pueden ser las consecuencias, porque básicamente todo lo que se hizo en este periodo se persiguió a mucha gente que hacía bien su trabajo en la Agencia de Regulación y Control, en Petroecuador y Petroamazonas, quienes no se alineaban a las políticas, porque era un proyecto político, no un proyecto estatal ni gubernamental, y eso también queda claro. Entonces, todo se somete a esa lógica, arreglar todo por la política y no por la legalidad. Esa gente que quedó expuesta, ¿no es cierto?, que están sospechando que pudo haber filtrado, y han empezado a hacer ciertos seguimientos de lo que yo conozco, ¿no es cierto?, y me parece que eso sí quisiera yo alertar a las autoridades para que estén pendientes, ¿no es cierto?, de que, de posible, ya vemos el entorno de inseguridad que estamos viviendo, y eso sí, creo que es lo primordial, garantizar la seguridad de las personas que colaboran con información y que pueden estar expuestas de ese periodo en la Agencia de Regulación y Control. Siete de la mañana con 54 Minutos, nos encontramos conversando con Arturo Torres sobre esta investigación que ha revelado algunos hechos que sucedieron en 2014, Arturo, y quisiera preguntarte si además de los extractos que hemos visto y que se han revelado en estos dos días, hay más. El video, ¿cuánto tiempo tiene también? Bueno, básicamente, sí hay mucho más material, pero nosotros igual lo estamos procesando, ¿no es cierto?, estamos igual recopilando mucha más información, porque no es solamente una reunión, son varias reuniones, no solamente con GLAS, con otros funcionarios, ¿no es cierto?, del Estado que se habla alrededor de los mismos temas, y siguiendo los mismos procedimientos, nosotros vamos a continuar trabajando en ese sentido, y yo sí quiero puntualizar. O sea, básicamente, el trabajo del periodista, del mensajero, es difundir información de interés público. Nosotros no, o sea, me parece risible que del otro lado, en lugar de investigar, también la bancada UNES debería sumarse a esta investigación, ¿no es cierto?, si abrió una investigación en las asambleas, yo les pido que se sumen a esta investigación para confirmar o descartar lo que ha pasado. Arturo, finalmente, en el segundo video que publicaste ayer, GLAS le dice, no dejes nada por escrito, porque le puede perjudicar 10 años después del presidente, refiriéndose al tema de los controles por la fórmula esta del cálculo del precio del barril de petróleo, ¿ahí también podría haber un delito? O sea, evidentemente, ahí hay indicios de un posible delito, porque cuando le da la alerta y le dice a Cortázar, ahí no les pidas documentos, ahí no pidas información, la fórmula está bien calculada. Y Cortázar dicen, yo creo, mis técnicos, no sé si quisiera que mis técnicos no se equivoquen, o sea, los técnicos le dijeron que la fórmula estaba mal. Luego se desaparecieron los documentos, los informes, pero, de lo que yo ya conozco, Fernando Villavicencio, que en esos momentos seguía esta investigación y fue revelando. Y lo mencionan también. Sí, y lo mencionan como agente de la CIA, porque él era el que estaba trabajando muy a fondo sobre esa información. Él tiene varios de esos documentos relacionados con este tema que se desaparecieron luego. También Cortázar pasó precisamente por esos otros organismos. Entonces, él básicamente se alineó en esta política de ocultamiento sobre estas prácticas que, como bien dice el ex vicepresidente, le podían acarrear la prisión al presidente de la República. ¿Por qué menciona eso, Jorge Glass? Porque sabía que había un... Porque, o sea, yo no digo eso si es que estoy de una manera transparente actuando en la función pública. Y que confirma las sospechas que se tenían en esa época. Habla de la refinería del Pacífico también, lo del acuerdo con los chinos, todo eso confirmado. La contradicción es que ellos tenían un discurso nacionalista de proteger al Estado y todo para el Estado. Y ellos entregaron la mayor parte de pozos petroleros a las empresas privadas. Y ya vemos por qué. Porque esperaban un rédito concreto en el video. Lo que se ve, estamos tratando de negociar la refinería del Pacífico con los chinos. Esto recién empieza, Arturo, así que habrá que ver qué otros elementos en la semana que estamos con tal tiempo. Te quiero agradecer. Muy gentil. Gracias. Un gusto. Arturo Torres, periodista de investigación de Código Video. 7 y 57, nos vamos a la pausa.